Y ahora me voy a la otra pastilla, señor director, porque estamos con más entrevistados. Aquí está el profe Javier Herrera y Gastón González. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Pumá? Tanto tiempo, ¿no? ¿Es un homenaje a San Lorenzo? ¿Qué es lo que pasó con la remera? Ah, bueno, la que encontré. Ah, perfecto. Hablamos de aquí para allá con el profe, aquí también. Bien. Invitado. Ya han tenido un fin de semana bastante movidito. Muy agitado, muy movido. Porque estuvo justamente Gastón González, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Todo bien? Sí, muy encantado con la ciudad y la calidad de la gente. ¿Conocías Catamarca? No, no había venido nunca. ¿No me digas? No, la primera vez que vengo. Mirá que bueno. ¿Y qué encontraste? ¿Qué es la impresión que te llevas de este fin de semana que has vivido? Y por empezar, el paisaje espectacular. La calidad de la gente también, de 10. Bueno, la predisposición por los alumnos que tuvimos en el taller. Sí, mirá. Una buena convocatoria. Sí. Y bien, se lograron los objetivos que se habían planteado y esperemos que esto impulse a una mejor movida. ¿Cuál es tu estilo? Que si vos me tenés que definir tu estilo, que yo soy, no entiendo de dibujo, me encanta. Yo compro el cómic que tenga ese dibujo, lo compro. Pero, ¿cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que vos dibujás? Y yo estoy metido en un estilo que se llama Diesel Punk. ¿Diesel Punk? Diesel Punk. Ah, claro. Está ahí, Nuclear Punk, después tenés Steampunk. Son estilos definidos por cuestiones mecánicas. Claro. El mío, más que todo, todos los conceptos. ¿Los fierros? ¿A vos te gustan los fierros? Sí, me gustan los fierros. Ahí está. Motores, opción. Para que lo entendamos en casa. Bueno, yo soy motociclista también. Ah, olvidate. Así que viajo en moto y... ¿Y esta es la tuya? No, no, yo tengo una Yamaha, pero una Virago 750. Muy bien. Uy, la Virago, ¿sí cuánto no he escuchado la Virago? Sí, sí. Profe, bueno, ¿cómo fue el fin de semana con respecto para los chicos, para la convocatoria? Bueno, fue movido. Sí. Fue mucha la convocatoria, por suerte. Tuvo aceptación, era una propuesta que surge también del taller, del espacio del cual yo soy el responsable. Y bueno, queríamos darle a la gente una propuesta distinta, un tema que es complejo, que es el tema de la perspectiva. Así que, bueno, yo a Gastón lo conozco de los eventos, las convenciones y de por ahí, uno cuando recorre el país y va a estos encuentros, se da con gente de una calidad técnica y artística muy importante. Ese que estamos viendo ahí, ¿no? Perdona. Este, acá. ¿Qué es? ¿Qué técnica es? ¿Qué hiciste? Bueno, esa es una técnica de pintura digital. Se trabaja con Photoshop, pero no es una foto editada, es una pintura convencional, nada más que hecha de manera digital, con una tableta gráfica, con un lápiz. Sí. Nada más que vos tenés la posibilidad de que el programa te emune pinceles, colores, estilo de materiales. Por ahí le vas a dar algunas terminaciones de brillo y demás que no le podrías dar en el formato papel. Y yo capaz que si lo hace en papel, tardes mucho más tiempo o reanides un poco más. Seguro. Además, ¿qué es lo que tiene el trabajo digital? Es la posibilidad de hacer un zoom y trabajar puntualmente en detalles como el cromo. Ah, claro. O qué sé yo. Yo como mi estilo... Claro. ¿Tienes un zoom de lente si lo tuvieras que hacer con...? Sí, o una hoja gigante y estarías pintando una semana. Y después trabajo de manera analógica, que le digo yo, mucho sobre lápiz y fibras. ¿Vos estás en la ciudad de Córdoba? Villa María. En Villa María. Está a 120 kilómetros de Córdoba, por la nueva. Es, digamos, un barrio, una extensión de Las Varillas, ¿no? No, no, no. ¿Vos decís que es más importante Villa María que Las Varillas? Las Varillas están por las 158. Pero hacen un lindo encuentro en moto, así que... Ah, bueno, perfecto. Nunca falta, amor. Y, profe, ¿se vienen nuevos encuentros? ¿Tiene continuidad? Tenemos planificado alguna serie de actividades para lo que queda del resto del año. Sí. Traer artistas, propuestas interesantes, gente que por ahí... Bueno, también surge mucho del taller, ¿no? Claro. De lo que puede demandar la gente. En este caso, Gastón también trabaja mucho en la construcción, diseñando planos y demás. Y, bueno, creí conveniente que él pueda, de alguna manera, explicar... En este caso, el tema del seminario fue la perspectiva, así que trabajó muy bien con el tema. Seguro. Mirá, Pachín. Yo lo... Mirá, ahí está. Vení, Pachín. ¿Tiene pacha? Ahí está. ¿La tenés vos, Guardone? Mirá, mirá. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Mirá, no. No voy a olvidarte. Me hace acordar cuando iba un día a Montepotrero, a la siesta, el mismo paisaje. Aondear. Aondear, iba aondear, sí, con los chicos. Aondear. No, no, es tremendo, ¿no? ¿Y cómo fue tu formación? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo surgió en vos la idea esta de pasar la pasión de los fierros a algo más? Y público, porque me imagino que tu cuaderno de la primaria está lleno de autos y motos. Sí, sí, un desastre. Por eso, ahora, ¿cómo diste estos pasos? ¿Cómo fue tu formación? Bueno, yo soy autodidacta. De chico, de muy chico en realidad, fui a la escuela de Villas Artes en Villamaria, que se hacía en un viejo hotel, que bueno, ahora hay un colegio más, digamos, acorde. Sí. Pero ahora he ido un año nomás y no me gustó. Entonces me fui y empecé, siempre busqué dibujar, pero como que no encajaba muy bien, digamos, al nivel que estaban. Los chicos siempre me mandaban a los más grandes. Siempre me inspiré en películas y juegos y a su vez siempre me gustaron las motos. Sí. Bueno, y un día empecé a ilustrar, empecé a publicar. Bueno, me empezaron a llamar a unas convenciones de cómics donde conocí a Javier y ya empecé a ir a más lugares. Ahora estoy dando clases, di seminarios en Villamaría y bueno, se empezó como a correr un poco la voz y bueno, conocí a grandes de la ilustración, que realmente eso ha sido una cosa. Por ejemplo, Alejandro Burdicio, Nico Dimatia, Ignacio Vazón Lascano, que son ilustradores que están trabajando actualmente y viven de eso. He tomado unas capacitaciones con Burda, que le dicen así cariñosamente, allá en Córdoba Capital y ellos me han dado los consejos y la información que yo necesitaba para poder empezar a perfeccionarme y generar estos trabajos en técnica mixta. Claro. ¿Y no lo pensaste, o se te dio, o no, el tema de trabajar con cómics, con el tema de alguna editorial, algo como...? Sí, pero ahora no he hecho nada porque estoy muy abocado también en mi estudio, que es un estudio de dibujo técnico, me dedico a hacer planos. Bien. Planos civiles, proyectos, obras sanitarias, gas. Y empecé a trabajar con ingenieros, así que salimos a hacer mensuras, a hacer división y estoy casi todo el tiempo ahí haciendo... Lo primero es lo primero. Entra la moneda. Claro. Así que, pero bueno, no le quita que siempre tengo un tiempo para esto porque esto es lo que realmente me apasiona. Claro, olvidate. Y el hecho de poder venir y mostrar, dar clase a gente y que entiende lo que yo le digo, ha sido un placer y ha sido una hermosa experiencia, más allá de todo lo lindo que tiene esta ciudad. Seguro. Javier, este, bueno, cantidad de chicos, ¿importante bien? Sí, sí, hemos tenido un cupo completo. 50 personas participaron en el taller. Mirá que leí los números. Sí, 50, 25 de la mañana, 25 de la tarde. Nos quedamos ahí un poco cortos con el espacio, pero bueno, lo importante es que la gente se fue contenta. Conforme. Fueron con los ejercicios, es decir, él se abocó más a lo teórico y más a la experiencia que él tiene en el trabajo y eso ha servido mucho para que los chicos después lo puedan trasladar a los proyectos de pintura, ¿no? Seguro. Él estaba enfocado a eso. Perfecto. Así que, bueno. Bueno, pero el taller convencional continúa, ¿no? Sí, estamos de miércoles a sábado, por la tarde siempre. Y bueno, bueno, nosotros. Sí, ahí tomamos mates, viendo un poquito las noticias. Estuvimos viendo a Pablo, la entrevista de Pablo el otro día. Que bueno, ahí también mandé una foto, compartimos algunos espacios con Pablo. Con Pablito Martínez. Y bueno, también lo conoce y bueno, sabemos. Seguro. Y mandarle un saludo a Pablo que está con su producción, que es genial. Seguro. Y lo seguimos. Aparte está pasando muy momento. Sí, sí, de una, de una. Bueno, Javier, la verdad que es un placer, como siempre, compartir con vos. Nos gustaría que algún día nos vuelva a sorprender con eso que haces, con esa magia que haces en la tela. Y bueno, hermano, un placer. Gracias, muchas gracias. ¿De vos conoces la cuesta del portesuelo? Lo llevaron al Mirador. Ah, sí, al Mirador. Llevaste al Mirador y qué encantado. Arriba vos en la moto, los cóndores te pasan... No, no, no. Bueno, yo ya le hablé con los muchachos y ya dijimos, bueno, ya cuando tengamos toda la moto en condiciones... Vengan en julio, que la fiesta del poncho, no sé. Ya me invitaron, así que también... Me invitaron a todos lados, la verdad que... No, vení, vení. Muy hospitalarios todos. Muy hospitalarios todos. Cuando vamos nosotros a Villa María, vamos a ir a tu casa, no te agarramos. No te agarramos, está el parrillo ahí, le ponemos la carne. Perfecto, bueno, con nosotros Gastón González, artista de la provincia de Córdoba, que estuvo brindando este taller. ¿El taller de perspectiva fue? Sí, perspectiva para artistas. Perspectiva para artistas. Sí, y de ahí, bueno, vieron un poquito de esto también, que les llamó mucho la atención. Y bueno, tal vez en un futuro traigamos algo específico apuntado para un público, para niños, para jóvenes, que les interesa, más que todo por el tema del videojuego, que está muy de moda, ¿no? Seguro, es todo un universo. Y por supuesto, Javier Herrera, el profe de arte que tenemos, acompañándonos permanentemente.